¿Me has intentado enveneunar con esas albóndigas? Yo me voy de aquí. Vete, vete, si no me das plata entonces no me interesas. Buenos días, ¿tienen aquí unas ricas albóndigas? Lo siento, pero albóndigas no nos quedan. No se preocupe señor, sí sí nos quedan. Jefa, te tiro las últimas. Callate, es un cliente muy joven, seguramente no sabrá nada de comida, así que le podemos vender lo que sea. No le iré a venderlas algún día, podrías, ¿verdad? Otra tontería de esas y lo próximo será un despido, no servirías ni para frente. Yo solo intentaba ser buena. Aquí la bondad me importa un rábano, vuelve a trabajar o te bajo el sueldo. Supongo que las albóndigas las deje por aquí, el cliente de por la mañana nos pillo, pero esta vez lo pondré en un tapet y una bolsa, para que el joven se lo lleve, y ya cuando vuelva no podrá, porque una, no se admiten devoluciones, y dos, le diré y acusare de que las albóndigas estaban buenas cuando se las di. Madre mía Karen, tú si sirves para jefa, jajajajajaja. Eh niño, aquí tengo las albóndigas que querías. En serio, wow, muchas gracias por ponerlo en una bolsa y captear, no hace falta de verga. Bueno ya ya, no teme a casa el chistoso, la plata ahora mismo. Ah no se preocupe, pero dígame cuánto cuesta. Veinte dólares. Es una broma ¿verdad? No es ninguna broma, y si no quieres, te puedes ir de por donde viniste. Bueno vale vale, perdón tome aquí tiene. Se ve muy real este billete, aunque está un poco arrugado. Es porque lo llevaba en el bolsillo señora. Lo pasaré por hoy, pero si me vuelves a traer otro arrugado, te echaré a patadas. Ahora largo de mi tienda lujosa. Me cachis, ya se ha hecho de noche, bueno vamos rápido, no vaya a ser que me encuentre a alguien por ahí. Dame lo que hay en la bolsa, y saldremos todos ilesos esta noche. Tome tome, gracias. Hijito ven, ya tenemos comida. En serio, cue bien. Pues la verdad es que se ve muy rico. Pues no voy a bromearte, está palito. No voy a bromear. No voy a bromear. Ay. Fasil. Yo. Yo. No voy a bromear. Gracias.